El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Si nadie te ama, mi alegría es amarte. Si lloras, estoy deseando consolarte. Si eres débil, te daré mi fuerza y mi alegría. Si nadie te necesita, yo te busco. Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. Si estás vacío, mi ternura te colmará. Si tienes miedo, te llevo en mis brazos. Si quieres caminar, iré contigo. Si me llamas, vengo siempre. Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. Si estás cansado, soy tu descanso. Si pecas, soy tu perdón. Si me hablas, trátame de tú. Si me pides, soy don para ti. Si me necesitas, te digo, estoy aquí, dentro de ti. Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza. Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos. Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. Si eres infiel, yo soy fiel contigo. Si quieres hablar, yo te escucho siempre. Si me miras, verás la verdad en tu corazón. Si estás en prisión, te voy a visitar y te liberaré. Si te marchas, no quiero que guardes las apariencias. Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por encima de ti. Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, un niño. Si estás excluido, yo soy afiliado. Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote. Si no tienes a nadie, me tienes a mí. Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón. El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formado desde la eternidad, desde el comienzo hasta los orígenes de la tierra. Nací cuando no existían los abismos, cuando no habían fuentes de aguas caudalosas. Yo estaba a su lado como un hijo querido, y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra. Y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 31. 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 Proverbios, capítulo 9, versículos 22 al 31.